Hola, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa y estamos aquí. Si quisimos hacer un video también, venimos haciendo reacciones de los partidos, de lo que se va dando en esta Liga Española 2020-2021. Y hablamos de un partido que quizás ustedes no se esperaban, porque uno siempre espera. O el Barcelona, o el Atlético de Madrid, o el Real Madrid. No, nada que ver. Hoy hablamos de Eibar a la vez. En esta fecha de la Liga, ay Dios mío, y un jugador que la dejó así. Así de chiquitita la dejó. La dejó muy, pero muy chica la pelota, porque la ha escocido toda. Y se la tuvo que llevar a la casa encima, porque hablamos de Quique García y un hat-trick que la verdad, que no tiene desperdicio, que no tiene nombre, porque ha hecho lo imposible. Y de la mano también que en el Eibar vemos a Brian Hill. Pero bueno, a ver, estamos hablando hoy de Quique García y de lo que ha hecho, porque el hat-trick obviamente que no tiene nombre. Y menos en una liga tan competitiva como la Liga Española. Así que, obviamente, vamos a verlo, vamos a analizarlo. Pero también tenemos que ver los equipos, cómo han jugado la posesión. Porque por cuestiones de copyright, de derechos de autor, ustedes sabrán que no podemos poner el resumen. Porque, obviamente, que YouTube no dejaría que subamos este video que ustedes ahora están viendo. Simplemente vamos a ver los goles. Y, obviamente, el primero tampoco se pudo subir por derechos de autor. Entonces vamos a tener que ver el segundo y el tercero, porque si no, YouTube no nos deja apreciar el fútbol español como se debe. Así que sí, mucho más para decirles. Si vos que me estabas mirando y no estás suscrito y sos fan de Quique García, sos fan del Eibar, sos fan del fútbol español, sos fan del fútbol en general, te suscribes acá abajo, botón rojo para suscribirte, la campanita al lado para no perderte ninguno de los videos, menos el de tu equipo favorito, obvio. Y vayamos a analizar, vayamos a resumir, vayamos a reaccionar a Eibar versus a la vez. Bien, hablando un poco de lo que fue el partido, hablamos de las formaciones, porque eso es muy importante también en el equipo. Y el local, el Eibar, salía con un 4-4-2 clásico. 4-4-2 clásico con Dimitrova al arco, los cuatro del fondo con Correa, Oliveira, Arbilla y Ángel. Después en el medio, los cuatro al medio, Brian Hill, Diop, Atienza y Expósito. Y arriba, Keke García, obviamente, y Enrich, este 4-4-2 del Eibar que hoy ha jugado sensacional, ha jugado bárbaro. Y por el otro lado, el Alavés, que iba con lo mismo, 4-4-2 al arco Pacheco, los cuatro del fondo, Navarro. La Guardia, Leceune y Arrigarravería, Aguirre-Gaviria, después los cuatro del medio, Méndez, Bataglia, Pina y Jota. Y arriba, Pérez y José Lu. Este 4-4-2 también igual, idéntico al del Eibar del equipo del Alavés. Con respecto a un poco de las estadísticas del partido, los remates fueron el doble para el Eibar que los del Alavés. 15-6, después con respecto a remates al arco, cuatro de remates al arco del Eibar, dos para el Alavés. Más madera la eficiencia, no para tener cuatro remates al arco y hacer tres goles, una locura. Después, posesión fue más para el Alavés, tuvo más la pelota, tuvo un 56% contra un 44% del local del Eibar. Y bueno, el resto, obviamente que es historia, no influye demasiado. Ahora sí, sin mucho más para decirles, apreciemos, valoremos los goles de Quique García frente al Alavés. Acá tenemos el segundo, lo vamos a festejar, ahí lo tenemos a Bregan Hill, uno de los jugadores que la verdad que ha roto con la estructura ahí en España. Ha sido convocado y ha jugado muy bien, ha sido muy encarador. Y acá tenemos a Quique García, que no lo puede creer ya el segundo gol que hacía en el partido. No lo puede ni festejar de lo ajustado que está ahí, el segundo gol que había hecho en el partido enorme, Quique. Y ahí tenemos la jugada. Buena peinada. ¿La aguanta él? No, no la aguanta él, pero lo va. Va el pase. ¿A quién le habrá quedado, no? Centro y por arriba del arquero anticipa a su defensor y estira la pierna para por arriba del arquero fuertemente y ágilmente marcar el 2 a 0 del encuentro. Que se dio a los 50 minutos. Y 5 minutos más tarde lo que iba a pasar iba a ser esto. Ahí tenemos de vuelta el tercer gol. Casi hasta el mismo festejo, mirá lo que te digo. La pelota que es más madera la pierden ahí los chicos de él a la vez. Y arranca ahí, va el tiro cruzado, el centro atrás. No, ¿qué centro atrás? La ponen un ángulo, el segundo palo me vuelvo loco. ¡Qué golazo, Quique, por favor! ¡Qué golazo! Mirá, nada de centro, ¿eh? Lo ve al arquero y dice, me tengo fe, quiero el hat-trick. Y mirá dónde la pone, hermano. Segundo palo, casi que a la cuadra. ¡Golazo de Quique! ¡Golazo! La confianza es muy importante. Venía de hacer dos goles y dijo, chau, el tercero es mío también, yo la tengo que poner ahí. Nada de centro. La puso en el segundo palo. El arquero no llegó, toda la defensa del Alavés parada y el Eibar gana 3 a 0 su encuentro frente al Alavés. Esto es una locura para la gente del Eibar. Y hablando un poco de las posiciones de la liga, la cosa quedó así. Con el triunfo del Eibar en plena zona de descenso y lucha contra el descenso con el Alavés, Quique García salió a relucir y dijo, muchachos, hay que salir de esta situación, yo me pongo los zapatos y le ganamos al Alavés 3 a 0. Tres goles míos. Y esto lo que hizo es que el Alavés pierda su encuentro y quede con 31 unidades, mientras que el Eibar le descuenta 3. De 23 pasa a 26 y queda a 5 puntos. Nada más. Esto está más picante que nunca, quedó a 1 del Huesca Leibar y a 4 del Elche, que es el último ahora en descender. Así que bueno, nada está dicho todavía. Tiene chances. Hoy salió a relucir de la mano de Quique García lo que podía llegar a ser la heroica. Lo hicieron y han ganado el encuentro para todavía soñar con Zafar. Así que espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Obviamente que con el botón rojo de acá abajo para suscribirse, la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. No se olviden tampoco que es muy importante que apoyen con un botón de likes totalmente rotundo, rotundamente importante para nosotros ese botón de likes. No se olviden de comentar qué les pareció Quique García, qué les pareció el encuentro, qué les parece el Eibar, el Alavés. Lo que ustedes quieran acá abajo en la caja de comentarios. No se olviden tampoco de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.